El secretario de Coordinación de los Programas Epidemiológicos del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Vectores, Raúl Torres, señaló que como sindicato se enfrenta a diversas carencias. La principal es la falta de parque vehicular. Carencias siempre las ha habido en algunos estados del país. Estamos trabajando para conjugar con los estados para que todas las necesidades del programa de vectores sean dadas en tiempo y forma. ¿De esas algunas carencias que dijo, como cuáles son? Digo, hay carencias en algunos estados de equipo de trabajo, de falta de uniformes y de infraestructura, pero a veces con parque vehicular es gradualmente lo que más se necesita en el país. ¿Oaxaca es uno de esos estados con carencias? En Oaxaca, bueno, pues obviamente estamos transitando con este gobierno. Ha habido algunas situaciones, pero yo creo que vamos caminando. El tema de transporte sí, yo creo que es algo que se está careciendo en algunos estados, sobre todo en mantenimiento y en vehículos nuevos que puedan salvaguardar a los compañeros en los recorridos tan grandes que hacen. Reconoció que Oaxaca es uno de los estados en donde se tienen más carencias, por lo tanto, se están coordinando con el gobierno del estado para que haya mejores condiciones para los vectores. A nivel nacional, hay cerca de 20.000 vectores y en Oaxaca es uno de los estados que cuenta con gran cantidad de estos, al igual que Chiapas y Veracruz. Estas declaraciones fueron en el marco de su visita a Tuxtepec, en donde asesió el festejo de la sección sindical 71, en donde el líder estatal Alejandro Inovillar reconoció la labor de los trabajadores del puerto de Veracruz, San Andrés Tuxtla, los de la región del Istmo y de la cuenca del Papaloapan, pertenecientes a esa sección sindical. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.